Iglesia Filadelfia JB Perfecciona tu vida con la Palabra de Dios Your grace runs deep as your scars You pulled me from the clay You set me on a rock Call me by your name And made my heart hold again Leemos las Santas Escrituras Libro de San Juan Capítulo 14 Versículo 15 al 26 Son palabras de Cristo ¿Qué dice el Señor? Si me amáis ¿Hay alguien que ama a Cristo aquí? Entonces el Señor ¿Qué dice? Guardad mis mandamientos Obedece mi palabra Cumple lo que te ordeno ¿Y qué pasará? Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre ¿Quién es ese Consolador? El Espíritu de verdad El cual el mundo no puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros No dejaré huérfanos Vendré a vosotros Todavía un poco Y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Vosotros también Viviréis En aquel día Vosotros conoceréis Que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama ¿Qué pasará? Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él Le dijo Judas No el Iscariote El Iscariote ya se había ido Acuérdese Señor ¿Cómo es que te manifestarás A nosotros Y no al mundo? Respondió Jesús Y le dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a él Y haremos morada con él El que no me ama Pues no guarda mis palabras Las palabras que habéis oído No es mía Sino del Padre Que me envió Os he dicho estas cosas Estando con vosotros Amas el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará En mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que os he Dicho Amén Paremos hasta ahí Los versículos que siguen Se los voy a enseñar La otra semana Cierren los ojos Por favor Padre yo te doy Gracias por tu palabra En el nombre de Cristo Coloco en tus manos Esta escritura Oro para que El Espíritu de Dios Tome control De esta enseñanza Que cada palabra Que salga de mi boca Lleve ese sello Inconfundible De tu Espíritu Haz que esta palabra Anime a mis hermanos A seguir adelante A levantarse Y a comenzar Un año En bendición Te lo pido En el nombre De Jesús Y la iglesia Dice algo Amén El tema Que hoy Voy a compartir Aparece en pantalla Lo he titulado La promesa Del Espíritu Santo Ustedes recordarán Santos hermanos Les voy a hacer Un recuento Mi estudio Ha estado parado Por las festividades De Navidad Año Nuevo Pero yo continúo Mi estudio El estudio De mi amigo Jesús Hay que recordar En donde estamos Con Jesús ¿Alguien recuerda? Ya se les olvidó No ¿En donde? En el aposento Alto ¿Qué están haciendo allí? Están celebrando La última Cena Están celebrando La Pascua El traidor Ya se ha Ido Jesús le dijo Lo que vas a hacer Hazlo pronto Quedan los discípulos El Señor Lava los pies De los apóstoles ¿Recuerdan? Todo eso Ya lo enseñé ¿Qué más pasa? El Señor Les dice En Juan 14 1 No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Cree también En mí En la casa De mi padre Hay muchas moradas Si no fuera así Yo os lo hubiera dicho Me voy pues Repite esto Me voy Pues A preparar lugar Para vosotros Y si me fuere Y os preparara el lugar Vendré otra vez Y os tomaré A mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros También estéis Así que Él les está diciendo Que se va Se va A ir Que los va a dejar Solos ¿Qué creen que había En el corazón De los discípulos? Tristeza Recuerda que Le pregunta Tomás Y si no sabemos A dónde te vas Cómo sabremos El camino Jesús le dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy La vida Le dice Felipe Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Y el Señor le dice Tanto tiempo hace Que estoy con vosotros Felipe Y no me has conocido El que me ha visto A mí Ha visto Al Padre Porque el Padre Y yo Somos uno ¿Cómo pues me dices tú Que te muestre al Padre? Si no me crees a mí Al menos Crea las obras Las obras Que yo hago Dan testimonio De que el Padre Está en mí Y yo en el Padre Así que ahí está El Señor Todavía está En el aposento Alto Sigue hablando El traidor Ya se fue Se fue a venderlo Por 30 piezas De plata Jesús continúa Su enseñanza Le dice Me voy a ir Los veo tristes Pero si ustedes Me aman Guarden mi palabra Y si ustedes Guardan mi palabra Yo rogaré al Padre Y les enviará Otro Consolador Alguien igual a mí Con el mismo poder Con la misma capacidad Con la misma autoridad Él vendrá Él vendrá en mi nombre Y yo recordará Todo lo que yo Os he dicho Pero ustedes Tienen que guardar Mi palabra El que me ama Mi palabra Guardará Y yo vendré A él Con mi Padre Y me manifestaré A él Así que Cristo Empieza a hablarles De la venida De alguien Para que ellos No quedaran solos Alguien que vendría En su lugar Alguien con la misma Autoridad Alguien con el mismo Poder Que vendría A llenar El vacío Que él iba a dejar Ese alguien Era el precioso Y maravilloso Espíritu Santo Que hoy Está aquí Así que el Señor Les está anunciando Que se va Y obviamente En el corazón De ellos Había tristeza Pero Jesús Le dice No se preocupen Que yo no Los voy a dejar Solos Voy a enviar Alguien Para que esté Con ustedes Para siempre El Espíritu Santo Hay que recordar Santos hermanos Que en el Antiguo Testamento El Espíritu Santo Era dado A tres personas El primero El profeta El segundo El Rey Y el tercero No El sacerdote Así que El Espíritu Santo Era entregado A estas personas Pero Así como Era entregado También podía Ser quitado Ustedes recuerdan Que el Rey Saúl Fue ungido Pero luego La palabra dice Que el Espíritu Defue de él Y un Espíritu Lo atormentaba De parte de Jehová Hoy en día El Espíritu Santo Permanece Para siempre Hay que recordar Lo que dijo David David escribe En uno de sus Salmos Señor No quites De mí Tu Santo Espíritu Así que repito En el Antiguo Testamento El Espíritu Santo Ungía a tres personas Vamos El profeta El sacerdote Y el Rey Pero Dependía de ellos Que el Espíritu Permaneciera Si ellos No vivían Una vida Acorde Con lo que Dios ordenaba El Espíritu Les era que Quitado Hoy no Hoy el creyente Hablo de creyentes Verdaderos Que vivimos En santidad Verdadera El Espíritu Permanece Para siempre Porque alguien dirá Ah chévere Bueno ya tengo El Espíritu Santo A bailar Con la mona No No porque el Espíritu Santo No te dejará pecar El Espíritu te guiará A una vida de santidad Si tú todavía Sigues en el pecado Revolcándote en el cielo Es porque no tienes Al Espíritu Santo El Espíritu de verdad El cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Ah pero vosotros Lo conocéis ¿Por qué? Porque vive en vosotros Y estará con vosotros Para siempre El Espíritu de Dios Está en todo Verdadero creyente Aleluya ¿Están listos para el estudio? ¿Ya se ubicaron? ¿Dónde está el Señor En este momento? Perdón ¿En el qué? Aposento alto Está a punto de salir La cena ya ha fuido comida Ya ha sido celebrada La Pascua En cualquier momento El Señor va a salir Todavía sigue en el aposento alto Hablando con sus discípulos El traidor ¿Dónde está? Se fue ¿A dónde? A venderlo Ok entonces Metidos en el tema Vamos a entrar en mi estudio Primero Hablemos del dolor De la partida Había dolor por la partida Obviamente el Señor Se iba a ir Ante el dolor De su partida Lea conmigo El Señor Jesús No quería lágrimas De sus discípulos Sino obediencia A su palabra Esto es bien importante Hermano Recíteselo a su hermano Dios no quiere lágrimas De cocodrilo Dígale Dios lo que quiere es ¿Qué? No oigo Obediencia A la palabra ¿De qué sirve? ¿Qué serviría Que los discípulos Se pusieran a llorar Y a llorar Porque el Señor Se iba a ir Si no quieren obedecer Su palabra Eso fue lo que Jesús Les dijo Juan 14, 15 ¿Qué les dijo? Si ustedes Me aman Guardarán Mis mandamientos Si me amáis Guardad Mis mandamientos El Señor Le está diciendo Me voy a ir ¿Qué hay en el rostro De ellos? Tristeza Y el Señor Les dice No van a empezar A berriar Aquí como niñas Yo no quiero lágrimas Lo que quiero es Obediencia Eso es una palabra Para ti Dios está harto De teatros Cada 31 de diciembre Probesas Peor que un político En campaña Está cansado De que tú le hables Bobadas Que luego No vas a cumplir Entonces el Señor Dice Yo no quiero ¿Qué? Pero póngale Ganas Mijo Yo no quiero ¿Qué? Lágrimas ¿Qué quiero? Quiero que me Obedezcan Si ustedes Me aman Pero para que Quita el versículo Hermano Estoy enseñando Y usted me quita El versículo Si ustedes Me aman Guarden Mi palabra Alguien dirá ¿Cuáles son Los mandamientos? Levante la Biblia Esa es la palabra Lo que Cristo Enseñó En los evangelios Lo que el apóstol Pablo Escribió En las cartas Pastorales Lo que Juan Escribió En el apocalipsis Esa es la palabra Que hay que guardar Obedecerla Cumplirla Pero hay cristianos Que dicen Ah no es que eso Era de la ley ¿Cuál ley hermano? La palabra Hay que cumplirla Jesús dijo Yo no vine a abrogar La ley Sino hacer que la ley Se cumpla Gente que está Tan equivocada Es que esto No es para ahorita ¿Cómo si que no es Para ahorita? Entonces ¿Qué es para ahorita? Ir y pecar Y pasar la vida De pecado en pecado No hermano La palabra De Dios Permanece Para siempre Y hay que cumplirla Para siempre Mi querido hermano No es que eso De los diez mandamientos Eso es para el antiguo testamento Ah si La palabra En el antiguo testamento Dice no matarás Entonces vaya Y mate a todo el mundo Porque como eso Es del antiguo testamento La palabra de Dios Dice no fornicarás Entonces vaya Y acuéstese Con todas las viejas Que encuentre Porque como eso Es del antiguo testamento No hay problema No hermano Está equivocado La palabra de Dios Es una Y hay que cumplirla Porque Cristo vino Para que podamos Por el poder Del Espíritu Santo Cumplir la ley Porque el Espíritu de Dios Nos da el poder Para cumplirla Esa es la diferencia Así que no saque excusas De que es que eso Es del antiguo testamento Cuando uno habla De un diezmo Ah no es que son Los diezmos Del antiguo testamento Ah si Y luego la palabra De Dios No dice que Dios Ama al dador Alegre Y eso en donde está En el antiguo O en el nuevo Ah bueno No dice la palabra Cuando Jesús Le dice a los fariseos Hipócritas Mentirosos Ustedes diezman El diezmo La gente La gente manipula La palabra Porque el que es Miserable con Dios Se inventará Cualquier cosa Para ser miserable Pero la palabra De Dios Es una hermano Dios es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Repita el versículo Si me amáis Guardad mis mandamientos Lea conmigo No hay mayor hipocresía Que decir Que amamos a Cristo Cuando quebrantamos Sus mandamientos Por favor No lo vaya a quitar Hermano Cuando yo le diga Quítelo Por favor Mastique ese pensamiento Y mire Si usted es un hipócrita Mire si en ese Pensamiento Y diga Yo digo que amo A Cristo Pero no obedezco Lo que Él ordena Entonces yo soy Dígalo Soy un hipócrita Porque le digo Señor yo te amo Pero al otro día Estoy haciendo Lo contrario Entonces el Señor Dice Tú eres un hipócrita Porque me dices Que me amas Pero no cumples Mi palabra No hay mayor Hipocresía Que decir Que amamos a Cristo Cuando quebrantamos Sus mandamientos Juan 14 21 Mucha atención A lo que dijo Jesús El que tiene Mis mandamientos ¿Quién los tiene? ¿Alguien lo tiene? Levante los mandamientos ¿Alguien tiene la palabra? El que tiene Mis mandamientos ¿Alguien puede levantar Los mandamientos del Señor? Esos son los mandamientos El que tiene Mis mandamientos Y los guarda Los obedece Ese Es el que me ama Y el que me ama Será amado Por mi Padre Y yo le amaré Y ojo Me manifestaré A Él Voy a estar con Él Lo voy a bendecir Le va a ir bien Porque yo estaré con Él Yo no lo dejaré solo Todo lo que emprenda Lo acompañaré Pero al que obedece a mí Palabra Segundo La oración La oración concedida La oración concedida Lea conmigo Ante el dolor De su partida El Señor Le promete A sus discípulos Que enviará Al Espíritu Santo Están tristes Porque están tristes Le dice el Señor No se turbe Vuestro corazón Creéis en Dios Cree también en mí No se preocupen Les voy a enviar Al Consolador Lea conmigo El Consolador Enviado Tendría la misma Autoridad y poder Que había en el Señor Jesús No era alguien inferior Era igual de poderoso Al que se iba Juan 14 16 al 18 Mucha atención Dice Y yo Rogaré Al Padre Ojo a la palabra Rogaré El Señor iba a orar Para que el Señor Enviara Y os dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Ojo a esto Para siempre Ya no nos Abandonaría Como sucedía En el Antiguo Testamento ¿Quién era ese Poderoso Consolador Que estaría con nosotros Para siempre? El Espíritu de verdad El cual el mundo No puede recibir El mundo Y sus placeres No lo puede recibir El pecador El sinvergüenza El borracho El alcohólico El mujeriego El drogadicto La prostituta El homosexual No lo puede recibir No lo puede recibir Porque es del mundo No améis el mundo Y sus deseos El que hace la voluntad Del Padre Permanece para siempre No améis el mundo Nada del mundo Porque será del mundo O almas adúlteras No sabéis que la amistad Del mundo Es enemistad contra Dios El que se hace amigo Del mundo Se constituye En enemigo de Dios Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos de los ojos Los deseos de la carne Y la vanagloria De la vida No procede del Padre Sino del mundo El mundo pasa El mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de mi Padre Ese permanece Para siempre Ese es el que Permanece para siempre Ah yo voy a rogar Y el Padre Les va a enviar Otro Consolador Ese Espíritu de verdad El cual el mundo No puede recibir Ah pero vosotros Le conocéis ¿Por qué lo conocéis? Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Así que el Señor Les dice Que el Espíritu Santo Va a envolver Al creyente Exteriormente Pero también interiormente Lean la parte final Estará Con vosotros Y estará En vosotros Es una doble envoltura Estará con Vosotros Rodeado de Él Pero estará En vosotros El Espíritu Santo Te llena Por fuera Y por dentro Te transforma En ríos De agua De vida Alabado sea Su nombre Y luego el Señor Dice en el versículo 18 No os dejaré Huérfanos Vendré A vosotros Ojo a la palabra Vendré No dice No dice Vendrá Dice Vendré A vosotros Así que cuando Tú estás lleno Del Espíritu Santo Estás lleno Del mismo Cristo Cristo Espíritu Santo Y Dios Una sola Un solo Dios Tres personas Distintas El que tiene A Cristo Tiene al Espíritu El que tiene Al Espíritu Tiene a Dios El que tiene A Dios Tiene todo Tiene la bendición Completa Alabado sea Su nombre La palabra Consolador Porque Él dijo Voy a enviar El Consolador Proviene del latín Paracleto Que significa Abogado Defensor O Intercesor Esa es la palabra Latina Paracleto Que significa Que Abogado Defensor O Intercesor Ahora Recuerde lo que Yo le dije Atiéndame Jesús dijo Vendré A vosotros No dijo Voy a enviar Vendré A vosotros Yo mismo No los voy A dejar Huérfanos Yo vendré A vosotros Es decir Yo mismo Voy a venir Pero ya no Físicamente Sino Espiritualmente Vendré A vosotros Paracleto Consolador Defensor Ahora Si es verdad Esto Cristo también Tiene que ser Un paracleto Un defensor Abogado Lea la palabra En primera de Juan Capítulo 2 1 Primera de Juan 2 1 Mucha atención A esta palabra Hijitos míos Estas cosas Os escribo Dice El apóstol Juan Para que no Pequéis Si alguno Hubiese Pecado Abogado Tenemos Para con el Padre ¿Quién es ese Abogado? ¿Quién es ese Paracleto? Jesucristo El justo Así que diga El Espíritu Santo Es el Abogado Defensor E intercesor El Espíritu Santo Ah pero diga Pero Jesús También es mi Abogado Defensor E intercesor ¿Alguien me está Entendiendo? Así que diga El Espíritu Santo Es el mismo Cristo Espíritu de Jesús Juan Juan 14 17 ¿Quién es ese Espíritu? El Espíritu De verdad El cual el mundo No puede recibir Porque en él Le ven Y le conoce Ah mas vosotros Le conocéis Porque mora Con vosotros Y estará En vosotros Mucha Mucha Atención A las dos Palabras Con Y en Si Yo en este Momento Como estoy Con ustedes Estoy En ustedes No Estoy Con ustedes Pero el Espíritu Santo hace dos Cosas hermosas Está Con nosotros Y está En nosotros Alabado sea El nombre de Jesús Ahora ¿Por qué Dice Jesús Que el mundo No lo puede Recibir? Lea conmigo El mundo No puede Recibir Al Espíritu Santo Pues para Recibirlo Hay que Creer Sin ver Y el mundo Que dice Primero Déjame ver Para ver Si puedo Creer Eso fue Lo que dijo Tomás Si no tomo Mi mano Y la meto En su costado No creeré Si no tomo Mi dedo Y lo meto En sus llagas No creeré Tengo que ver Para creer Ocho días Después vino El Señor Y le dijo Tomás Toma tu mano Y métela En mi costado Mete tu dedo En mis llagas Y no seas Incrédulo Sino creyente Ah Tomás Al ver Cayó de rodillas Dijo Señor mío Y Dios mío Y le dijo Tomás Porque me viste Creíste Bienaventurados Todos aquellos Que no vieron Y creyeron Tercero La perfecta La unidad perfecta O la perfecta unidad La resurrección Se hará realidad En aquellos Que creen Y confían En el Cristo Glorificado Cuando hablo De resurrección No me refiero A la resurrección Del tiempo final Me refiero A la resurrección Que sucede En el creyente Cuando creen En Cristo Levanten La mano Los que creen En Cristo Entonces tú Ya resucitaste En el Espíritu Lea conmigo Juan 14 19 Ojo a estas frases Mucha atención A este versículo Todavía un poco Y el mundo No me verá más Mucha atención Por favor Ni parpadee Concéntrese Jesús dijo Todavía un poco ¿Y quién? El mundo El mundo No me verá No me verá más El mundo Ojo El mundo Pero Vosotros Me veréis ¿Por qué? Porque yo vivo Vosotros También Viviréis ¿De qué está Hablando Jesús? El mundo No lo puede ver Pero nosotros Lo podemos ver Alguien dice Pastor yo no lo he visto Tú eres del mundo Todavía Yo lo he visto Claro que lo he visto Yo he visto Cómo ha transformado Mi vida Yo no soy Ni la sombra De lo que era Hace 30 años Yo he visto Cómo Dios Me ha transformado De gloria En gloria Mi vida Es diferente Mi manera De pensar Mi manera De mirar Mi manera De actuar Mi manera De hablar Yo he visto Que Dios Me ha transformado De gloria En gloria Yo me siento Vivo Porque Cristo Vive en mí Alguien Alguien me está Entendiendo Cristo No está Hablando Solo De la Resurrección Del día Final O del Arrebatamiento Está Hablando De la Resurrección Espiritual Del creyente Cristo Quiere Darte Vida Pero tú Tienes Que dejar Que Él Te transforme Lea conmigo La presencia Del Espíritu Santo En el corazón De los creyentes Es un anticipo De su eterna Comunión Con Dios Hermano El hecho De que Dios Nos haya Transformado De esa vida Morbosa Sucia Pecadora Es una Demostración De que el cielo Nos aguarda De que somos Hijos del Eterno Nuestra vida Da testimonio Somos libros Abiertos La gente Que nos ve Ve que Dios Ha hecho una obra En nosotros Juan 14 20 Ojo Ojo a lo que sigue En aquel día Vosotros Conoceros Seréis Que conoceréis Que yo Estoy en mi Padre Y vosotros En mí Y yo En vosotros No entendieron Porque están Distraídos Porque dejan Que el diablo Le robe Las perlas Por estar Pensando En otras Cosas Mucha atención Hermano En aquel día Vosotros Conoceréis Que yo Estoy En mi Padre Vosotros En mí Y yo En vosotros Eso que Cristo Dijo Es algo Muy Profundo Cuando una Persona Cree En Cristo El Padre Y el Hijo Vienen A vivir Dentro Del creyente Por eso Esa persona Nunca Puede Ser La Misma Si tú Me Dices Que tienes Al Padre Y al Hijo En tu Corazón Y vives Como Como un Mundano Te Estás Engañando Y la Verdad De Dios No Está En ti Fue Lo Que dijo El Apóstol Juan En la Epístola Primera De Juan El Que Tiene Al Hijo Tiene Al Padre Y El Que Tiene Al Padre Tiene Que Ser Una Nueva Criatura El Que Peca Dijo Juan No Es De Dios Porque El Espíritu De Dios No Le Permite Pecar El Espíritu De Dios Te Tiene Que Transformar Es Imposible Para Un Verdadero Cristiano Deleitarse En El Pecado Si Tú Te Deleitas En El Pecado Es Porque Tú No Tienes Al Padre Y Al Hijo Si Tú No Tienes Al Padre Y Al Hijo Tú Pecarás Con Toda Tranquilidad Y No Te Darán Nada No Te Importará Puedes Venir A la Iglesia Puedes Escucharme Predicar Puedes Entrar Al Instituto Bíblico Puedes Sacar Cinco En Todas Las Materias Puedes Graduarte Con Honores Puedes Convertirte En Maestro Del Instituto Bíblico Puedes Ser Pastor Puedes Tener La Iglesia Más Grande En Bogotá O Colombia Puedes Convertirte En Gran Predicador Y Puedes Llegar Al Infierno No Todo El Que Me Dice Señor Señor Entrará En El Reino De Los Cielos No Todos Muchos Muchos No Poquitos Muchos Me Dirán En Aquel Día Señor ¿Acaso No Profetizaba En Tu Nombre Y En Tu Nombre No Hice Muchos Milagros Y En Tu Nombre Llené Estadios Y En Tu Nombre Fui Reconocido Como El Mejor Predicador Del Mundo Y En Tu Nombre Escribí Muchos Libros Y En Tu Nombre Y El Señor Dirá En Mi Nombre Pero Yo A Ti No Te Conozco Tú Eres Un Nacedor De Maldad El Que Tenga Oído Que Oiga Solo Los Creyentes Disfrutarán De La Presencia Del Cristo Resucitado Los Incrédulos Rechazarán Esta Gran Bendición Juan Capítulo 17 Versículo 21 Al 23 Mucha Atención A Esto Esto Ya Es Otro Capítulo Para Que Todos Sean Uno Como Tú Oh Padre En Mí Y Yo En Ti Para Que También Ellos Sean Uno En Nosotros Para Que Que Tú Me Enviaste La Gloria Que Me Diste Yo Les He Dado ¿Cuál Gloria? El Espíritu Santo ¿Pero Para qué? Para Para que Sean Uno Así Como Nosotros Somos Uno Yo En Ellos Dice Jesús Tú En Mí Para Que Sean Perfectos En En Unidad Para Que El Mundo Conozca Que Tú Me Enviaste Y Que Los Has Amado A Ellos Como También A Mí Me Has Amado Yo En Ellos Dice Jesús Yo En Ellos Tú En Mí Ellos En Nosotros Para Que Seamos Uno En Unidad Para Que Sean Perfectos ¿Cómo Sé Que El Padre Está En Mí Y El Hijo En El Padre Y El Padre En Mí Yo En El Padre Y En El Hijo ¿Cómo Lo Sé Por Sus Díganlo Por Sus Frutos Los Conoceréis ¿Cómo Yo Sé Que El Padre Está En Ti Y El Hijo En Ti Y Tú En El Padre Y En El Hijo ¿Cómo Lo Sé Por Tus Frutos No Hay Otra Forma Yo No Puedo Ver Tu Fe Yo Veo Tus Frutos Tu Rostro Solo Con Solo Mirar Tu Rostro Yo Sé Que Clase De Persona Eres Lo Miro A Los Ojos Y Empiezo A Ver Una Cosa Que Ni Para Que Le Cuento Que Lo Que Veo No Son Tumores Son Demonios Que Salen De Sus Cabezas Espíritus Cuántas Veces He Tenido Que Entrevistar Personas En Mi Oficina Viene El Hermano A Pretender Engañarme A Mi Pastor Mi Hogar Se Está Acabando Así Mi Esposa Es Terrible Mi Esposa Esto Mi Esposa Aquello Mi Esposa Y Yo Lo Miro Y Digo Este Si Es Mucho Hipócritano Como Que La Esposa Y El Que Yo Lo Dejo Que Hable Le Echa Todo El Agua Sucia A La Mujer Es Que Es Terrible Es Que No Sé Que Es Que Si Se Cuando Está Diciendo Tiene Un Amante Fornica Con Esa Mujer Se Quiere Separar Para Irse A Vivir Con Ella Y El Viene A Donde El Pastor A Pretender Engañarlo Para Que El Pastor Le Diga No Que Mujer Tan Terrible Te Equivocaste Hermano Divórciate Yo Te No Hay Problema Engañarás A Otros Pastores A Mi No Me Engañarás ¿Por Qué? Porque El Espíritu De Dios Está Aquí Cuántos Se Han Ido De Esta Iglesia Hablando Mal De Mi Difamando Que Ese Pastor Es Una Porquería ¿Por Qué? Porque No Le Encubría El Pecado Hay Gente Que Ha Salido A Difamar De Mí Porque Vino A Engañarme Y Lo Desenmascare Delante Del Señor Hace Poco Unos Un Año Atrás Tal vez Año Y Medio Vino Una Hermana Era Una Excelente Hermana Una Mujer Muy De Dios Llegó En Una Emoción Hormonal Alborotada Y yo Dije Wow Esta Mujer Está Mal Tan Pronto La Vi Emocionadísima Pastora Conocí A un Hombre Hermoso Pero Estaba En Una Cosa No Sé Cómo Explicárselo Hormonas Carnales Brotaban Por Todo Su Cuerpo Y La Atendimos Con Betty Yo Nomás La Miraba Esta Mujer Está En Un Aceler Impresionante Un Hombre Hermoso Maravilloso Precioso Lo Conocí En La Iglesia Lindo Mejor Dicho No Dios Encontró A Dios En El Camino Y Yo Mientras Ella Hablaba Yo Veía Todo Su Pecado Lo Veía Hermano Terminé Confrontándola Cuando usted Venga a una Consejería Conmigo O con la Pastora Betty Primero Piense En lo Que va A hablar Hable La Verdad Porque Más Cae Más Rápido Cae Un Mentiroso Que Un Y yo Le Dije Con Mi Esposa Usted Está En Pecado Hermano Usted Que Está Haciendo No Pero Cómo Me Vas A Mentir Hermana Si El Espíritu Santo Me Está Mostrando Que Has Caído En Pecado Sexual Con Este Hombre Lo Negó Y Al Final Se Puso A Llorar Y Nos Dijo Que Ella Si Que Se Dejaba Tocar Que No Sé Qué Que Se Iban Al Jardín Botánico Y Que Allá En El Carro Habían Hecho Ocho Sipanochas Y Pero Que Después Se Habían Puesto A Orar Esto Es Diabólico Esto Es Maquiavélico Esto Es Satánico Cómo Es Posible Que Después De Que Usted Ha Hecho Ocho Sipanochas En Un Carro Luego Se Ponga A Orar Por Dios Confesó Su Pecado Etcé Pero Pero Luego Salió Y Como El Tipo Era De La Iglesia El Tipo La Cogió Y Le Pegó Una Lavada De Cerebro Miedosa Y Esta Mujer Se Retractó A Lo Sumo Después Lo Negó Gloria a Dios Yo La Atendí Con Ante Nos Así Es El Diablo Hermano Nos Hizo Quedar Como Un Cuero No Me Importa Estoy Acostumbrado Hay Algún Pastor Como Medio Tonto Que Me Dice Que Yo Destruyo Y Él Restaura Ah Bueno Entonces Restaurar Es Que A Todos Los Reciben Su Iglesia Y Los Deja Pecar Y Que Sigan Tocando Y Pequen Entonces Siga Restaurando Y Yo Sigo Destruyendo Pero En Esta Iglesia Se Sirve En Santidad Entonces Todos Los Que Pecan Salen Corriendo Para Allá Porque Así Los Dejan Tocar Sin Problema Fornique Mi Hijo Y Toque Hágale No Hay Problema No Aquí No Hermano Aquí Se Es O No Se Es Mientras Yo Viva Y Predique Y Dirija Esta Iglesia Se Manejará Así Y Gústele Al Que Le Guse A Ustedes Les Parece Que Yo Soy Muy Rígido No No Mentira Yo Soy Muy Estricto Hermano Yo Fui Un Campeón Del Pecado Es Es Hasta El Diablo Me Tenía Miedo De Lo Malo Que Yo Era Yo Fui Re Pecador Es Que Yo No Le Vengo A Decir Que Yo Era Una Un Santurro No Yo Era Un Pecador Horrible Pero Cristo Me Salvó Me Redimió Me Limpió Me Transformó Ahora Que Me Ha Limpiado Que Yo Sé Que Tengo A Cristo En Mi Corazón Que Yo Sé Que Me Ha Transformado Cómo Voy A Volver Atrás Es Preferible Renunciar Al Pastorado Entregar El Micrófono E Me A Pecar Pero No Jugar El Papelón Del Predicador Cuando Soy Un Hipócrita No Sé Si Me Entienden Es Preferible Que Tú No Vuelvas A La Iglesia Te Vayas A Pecar A Todo Lo Que Se De La Gana Pero No Juegue Las Dos Cosas Aquí En La Iglesia Aleluya 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 No Que Santidad Y Sale A La Calle Y Es El Diablo En Pasado Eso Me Parece Terrible Eso Es Lo Que No Soporto No Tolero La Biblia Tampoco La Prueba Dice La Palabra Tengo Que Juntarme Con El Mundo Lo Tengo Que Hacer Es Imposible No Juntarme Con El Mundo Pero Nos Juntéis Con Alguno Que Llamándose Hermano Sea Adúltero Fornicario Idólatra Mentiroso Con ese Ni aún Comáis Eso dice la palabra Cuarto La manifestación espiritual La manifestación del Señor Jesús a sus discípulos No sería física Sino que Espiritual Ojalá lo que estoy diciendo Jesús dijo no se preocupen yo me voy les voy a enviar el consolar pero Cristo estaba hablando espiritualmente no físicamente Juan 14 22 le dijo Judas y aclara la Biblia no el Iscariote había otro apóstol que se llamaba Judas pobrecito Señor como es que te manifestarán a nosotros y no al mundo o sea Judas estaba pensando Que cuando Jesús le dijo que se iba a manifestar él lo iba a hacer físicamente entonces Judas le dice bueno pero como te vas a manifestar a nosotros sin que te vea el mundo A gente Jesús no le estaba hablando de una manifestación física sino que espiritual el Espíritu Santo Judas Judas esperaba que el Señor se manifestara como el poderoso libertador o como un héroe popular Judas como que veía harta televisión Él estaba esperando allá que llegara el llanero solitario yo no sé que estaba esperando El Señor se manifestará a los creyentes por medio de la fe puesta en práctica Que el cristiano muestre que es un verdadero cristiano Mire lo que le respondió el Señor a Judas Respondió Jesús y le dijo vuelve y repite Vamos que le dijo El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y ojo vendremos a Él y haremos morada con Él El que no me ama no guarda mis palabras y las palabras que yo sabéis que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió Que le dijo Jesús Mucha atención al versículo 23 póngalo otra vez Respondió Jesús y le dijo el que me ama Mi palabra guardará Y yo dice el Señor Yo y mi Padre vendremos a Él Y haremos una morada con Él Es decir Transformaremos la vida de esa persona Así que devolvamos el cassette Para que tú llegues a tener la presencia del Padre Y la presencia del Hijo Morando en ti Es necesario que tú Obedezcas la palabra Si tú no obedeces la palabra No hay posibilidad alguna De que el Padre y el Hijo habiten en ti ¿Por qué? Porque esta presencia no le es entregada al mundo Sino a los verdaderos y únicos y auténticos hijos de Dios Levante la mano quien está entendiendo La obediencia a la palabra Trae a los creyentes La comunión permanente con el Padre Y con el Hijo Pero la obediencia a la palabra Por eso Jesús dijo Conoceréis La verdad Y es la verdad la que te hará que Libre Si tú no conoces la verdad Nunca podrás ser libre ¿Cuándo soy libre? Cuando tengo al Padre y al Hijo Y cuando tengo al Padre y al Hijo Que soy libre Pero no podré ser libre A menos que cumpla la palabra Quinto La revelación completa La revelación completa El Señor reveló a sus discípulos muchas cosas Muchos les enseñó Sermón del monte Las bienaventuranzas Las parábolas Muchas cosas Pero La completa revelación Vino por medio del Espíritu Santo Hay gente que me dice Pastor ¿Cómo hace usted para memorizar la Biblia? Yo veo que usted recita versículos Y versículos Y versículos ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que toma? No tomo nada Ni multivitamínicos Ni nada Lo que necesito es estar en comunión Con el dador de la palabra Si tú no tienes comunión Con el dador de la palabra ¿Cómo puedes recitar su palabra? Ahora ¿Cómo puedes recitar su palabra Si nunca lees la palabra? Todo depende de la comunión Juan 14, 25 y 26 Os he dicho Estas cosas Estando con vosotros Mas el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he Dicho La gente piensa que Mateo Bueno Marcos Escribe su Evangelio después Hablemos de Mateo Lucas también lo escribe después Hablemos de Mateo Y de Juan Yo creo que los hermanos Todos están convencidos Que Mateo Y Juan Porque Marcos Juan Marcos Escribe el Evangelio Mucho tiempo después Lo mismo que Lucas El médico amado Pero muchos creen Que Mateo Y Juan Jesús iba hablando Y ellos tenían Una agendita Tipo Detective Anotando Todo lo que Cristo Iba diciendo Parábola Párele Cristo Porque va muy rápido Órale Como hablan los mexicanos Más despacio No Ellos no tenían nada Todo Estaba en sus mentes ¿Cómo iban a recortar Todo esto? Todas esas enseñanzas Parábolas Sermones Todo Imposible Necesitaban Que cuando él se fuera Alguien le recordara ¿Qué? Todas las cosas Eso es lo que dice la palabra Yo enviaré el Consolador Y él les recordará Todas las cosas Que yo se ha hablado Así que cuando el Señor se va El Espíritu viene Y ese cobarde Pedro Que lo negó tres veces Ahora se para En Pentecostés Y empieza a hablar la palabra Con una elocuencia Que dejó descrestado A todo el mundo Esto es lo dicho Por el profeta Joel Que bonito En aquellos días Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Vuestros jóvenes Verán visiones Vuestros ancianos Soñarán sueños Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y empieza a predicar Y empieza a predicar Colgando carraca Boquiabierto ¿Qué man pasa a ver Biblia? No Nunca fue a un instituto bíblico Jamás ¿Qué había? Unción Había un poder Que no lo compras No Tú en ningún instituto bíblico Había comunión Con el Padre Y con el Hijo Si queremos Lea conmigo Conocer profundamente Al Señor Jesús Tenemos que buscar La comunión Con el Espíritu Santo Si tú no buscas La comunión Con el Espíritu Santo No habrá forma De que tú llegues A ser un verdadero Hijo de Dios Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 27 Mucha atención A este versículo Pero la unción Que vosotros recibisteis De Él ¿Qué pasa con la unción Que recibimos de Cristo? Permanece en vosotros Ojo a la palabra En vosotros Y no tenéis necesidad De que nadie Os enseñe Así que la misma unción Os enseña Todas las cosas Y es verdadera Y no es mentira Según ella Os ha enseñado Permaneced En Él ¿Cuál es la clave De todo esto Que les he enseñado? Permanencia En el Espíritu Ojo a las palabras De Pablo Andad En El Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne De modo Que si alguno Está En Cristo Nueva criatura es ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cuál es la clave En Cristo? Esta es la clave Para ser Un verdadero cristiano ¿Estar en qué? En Cristo No cerca de Cristo Dentro de Cristo Padre Yo en ti Tú en mí Ellos en nosotros Para que estemos En unidad Para que sean Perfectos Para que sean Perfectos No me dio Perfectos Perfectos En la unidad Del Espíritu Un solo Espíritu Un solo cuerpo Una sola mente Un solo pensamiento Un mismo sentir Para que sean Unos en unidad Así como Tú me has amado A mi Padre Yo en ellos Tú en mí Yo en vosotros Juego de palabras Que lo que está hablando Es Permanencia En Cristo Comunión Rodeados de Cristo Cristo en mí Yo en Cristo Llenos de Cristo Por dentro y por fuera Bautizados Sumergidos Llenos de la presencia Del Espíritu Santo Alabado sea el nombre De Jesús Póngase de pie ¿Te gustó el estudio? Sí La otra parte Yo sé que faltaron Unos versículos Pero es que es otro tema Lo voy a dar En ocho días Si Dios me tiene Con vida Por favor Cierren sus ojos Iglesia Míreme aquí ¿Quiénes quieren? De verdad Que este año Sea diferente Ya le di la clave He dado tres sermones Sumamente importantes El que di el 30 de diciembre El que di hace ocho días Y este Y el que voy a dar El próximo domingo Son sermones Que si ustedes los estudian A profundidad Pueden transformar su vida Para siempre No los ha escuchado Vaya y escúchelos Saque una libreta Tome notas Versículos Puntos Memorice esos estudios Van a transformar su vida Se lo puedo asegurar Cierren los ojos Todos los que quieran Entrar en una comunión De verdad Profunda Con Cristo Tienen que Repasar esos tres sermones Ustedes no pueden Pensar Que Dios los va a bendecir Cuando ustedes andan En el mundo En el pecado En los bailes En la rumba Así sea con la familia Así sea con la tía Hay alguno que dice Pero que tiene de malo Yo estoy bailando Con mi tía Hermano La palabra dice No participes De las cosas De este mundo Son obras infructuosas Son malas Son pecaminosas Más bien Repréndelas No las alcahuetees Repréndelas Ay pastor Pero no me dejan No me vuelven a hablar Entonces siga Ya con la tía Y con la cuñada Siga en el pecado Pero entonces No llore Cada vez Que se acaba Un año Y diga Que fue un año Fracasado Usted tuvo la culpa Para que fuera Fracasado No se que Diga Me fue mal Porque yo Me lo busqué Si usted Hace todo Esto que le estoy Enseñando Y permite Que el Espíritu Santo Lo llene Su vida Va a ser Revolucionada Cambiada De principio A fin Pero si usted No toma Medidas Urgentes No se Cuánto Tiempo Dios Lo va A soportar Más Así que El que Tenga Oído Que oiga Si hay Alguien Que está Oyendo Y dice Pastor Usted Tiene Razón Yo Estoy jugando Al cristiano Sin serlo Voy a Cambiar Quiero Cambiar Por favor Ore por Mí Venga Aquí al Frente Yo voy A orar Por usted Si está Arriba Pase Al Frente Oraré Por usted De ese Paso De fe Demuestre Que quiere Cambiar Es que Solo Hecho De que Usted Venga Acá Es una Demostración De que Usted Quiere Cambiar De que Usted Dice Yo Ya me Arte De ser Un Hipócrita De decir Que soy Cristiano Cuando No lo Soy Me Cansé De jugar Al Cristianito Quiero Ser Cristiano Quiero Nacer De nuevo Quiero Comenzar Una Vida Quiero Comenzar Un Año Diferente El Año 2018 Me Fue Terriblemente Mal Fue Un Fracaso Para Mí Yo No Quiero Repetir Este Año Lo Mismo Sabían Ustedes Que Para El Mundo Se Auguran Un Año Pésimo Eso Dicen Los Brujos Que Para El 2019 Va a Ser Uno De Los Años Más Horribles No Se Si Han Oído La Revista De Económics No No Tienen Idea De Que Se Trata La Revista De Económics Es Una Revista Mundana Editada Por Los Illuminatis Y Los Mazones Por Los Dueños Del Mundo Que Le Llaman Así Cada Año Ellos Lanzan Su Revista Este Año Lanzan La Revista Número 33 Que En La Mazonería Es El Grado Más Alto Del Mazón Y En La Revista Que Ellos Narran Lanzan Cada Año Describen Lo Que Va A Pasar Ese Año Ellos Profetizan Para El 2018 19 Un Año Negro De Muerte Guerra Violencia Los Que Quieran Aprender Un Poco Más De Esto En Facebook Lo Puede Buscar La Proyección De Economics Para El 2019 Ellos Describen Que Para Este Año Va A Ser Un Año Negro Terrible Malo Todo Esto Lo Basaron En El Gran Pintor Escultor Que Dibujó O Plasmó La Monalisa De Quien Estoy Hablando Leonardo Da Vinci Que Cumple 500 Años De Muerto Este Año Lean Y Vean Lo Que Están Profetizando Hablan De Los Cuatro Caballos Del Apocalipsis Hablan Hablan De La Guerra Comercial Con China Hablan De La Guerra Y Enfrentamiento Entre Rusia Y Estados Unidos Vladimir Putin Y Donald Trump Hablan De El Entretenimiento En Que El Diablo Tiene Sometida La Humanidad Con Los Celulares A Televisión La Como Llama Esto Que Usan Ahora Realidad Virtual El Deporte Como El Diablo Está Manejando La Gente Como Títeres Hoy La Gente No Puede Almorzar Si No Tiene El Celular Es Una Hipnosis Espiritual Por La Calle En El Bus A Toda Hora Dele Ustedes Saben Que Yo No Tengo Celular No Me Pida El Número Porque Yo No Tengo Celular Si Usted Me Quiere Llamar Tiene Que Llamar A Mi Esposa Yo No Tengo Celular Alguien Dirá El Pastor No Tiene Celular No Tengo Celular Creo Que Soy El Único Pastor En El Planeta Que No Tiene Celular Llámeme Retrógrado No Me Importa Yo No Tengo Celular ¿Por qué? Porque Lo Y Ahí Yo Deseché El Celular Llamé A Mi Secretaria Que Hay Un Teléfono Y Ella Me Manda Un Mensaje O Algo Y No Tengo Celular Vean Esta Proyección Para El Año 2019 Se Llama The Economist La Economía O El Economist Léalo Pero Yo Le Digo Una Cosa Si Estamos Con Cristo Por Más Negro Que Hable El Mundo Para Nosotros Será Un Año De Bendición Un Año De Victoria ¿Quién Ha Visto Lo Que Yo Estoy Hablando Levanten La Mano Los Que Lo Han Visto Bueno Hay Algunos Que Están En El Planeta Gloria a Dios Es Me Aterro De Que El Cristiano No Sabe Nada Él Se Le Cae El Mundo Al Lado Y No Se Da Cuenta Iglesia Estamos Viviendo Tiempos Finales Hay Que Estar Encima De Todo Hay Que Leer Hay Que Buscar Hay Que Estar Pendiente De Como El Diablo Quiere Destruir Este Planeta Hay Una Proyección Negra Sobre Esta Nación Una Posible Guerra Con Venezuela Pero Que Dios Proteja Esta Iglesia Y Proteja Nuestras Vidas Y Nuestras Casas Ustedes Que Están Aquí Levanten Las Manos Hermanos Ustedes Mismos Tienen Que Hacer El Compromiso Con Dios Tienen Que Renunciar A Ese Pecado Si Ustedes De Verdad Quieren Que Su Vida Sea Transformada Ya Les Di La Ferramientas Vaya Y Repasen Esos Tres Sermones Que He Dado Desde El 30 Hasta Esta Fecha Y El Que Voy A Dar En Ocho Días Que No Se Lo Pueden Perder Apliquen Esos Principios Vuélvan a Dios Recuerde La Parábola Del Hijo Pródigo Se Fue Y Malgastó Todos Sus Bienes Pero Cuando Se Dio Cuenta De Su Error Regresó Y El Padre Lo Recibió Vuelvan A Cristo Vuelvan A Ser Esos Cristianos Que Ustedes Eran Cuando Comenzaron Su Vida Vuelvan A Orar Vuelvan A Levantarse De Madrugada Los 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 Invito Este Martes Si Es Que Le Da Pereza Hacerlo Solo Oremos Juntos Cuatro De La Mañana Prenda Su Computador Su Celular Su Ipad Y Ahí Me Encontrará En el Facebook De la Iglesia O En la Página De la Iglesia Empiece Otra Vez A retomar Eso Que Era Usted Antes Vuelva Al Primer Amor Vuelva A Ser Ese Cristiano Celoso De La Palabra Vuelva A Ser Esa Cristiana Que Era Al Comienzo A Enamorarse De Cristo Prométase Usted Mismo Que Nunca Jamás Va Volver A Llegar Tarde A Un Servicio De La Iglesia No Vuelva A Llegarle Tarde A Dios Porque Usted Le Madruga A Los Hombres Usted Les Marca Tarjeta Pero A Dios Le Lle Llega Tarde Prométase Que Usted Va A Comenzar Una Vida Nueva Que Usted Va Renunciar A Ese Pecado En Que Vive Que Usted No Se Va Dejar Manosear Más Por Su Novio Prométase De Que Usted No Va Volver A Acostarse Con Ese Hombre Que No Es Su Esposo Y Usted Mi Hermano Prométase Que No Va Volver A Manosear Esa Muchacha Usted La Va Respetar Aléjese De La Inmundicia Prométase Que Va A Acabar Con Esa Pornografía Que Va A Desechar De Su Casa Todo Pecado Sexual Así Le Toque Quitar La Puerta De Su Habitación Quítela Porque Eso Va A Evitar Que Usted Caiga En Masturbación Y En Pornografía Es Un Consejo A Los Padres Que Tienen Hijos Con Problemas En Esta Área Quítele La Puerta A Su Hijo No No La Chapa La Puerta Y Guárdela Quítele El Celular Y El Computador De Noche Porque Él Se En Cierra En Ese Cuarto Y Allá Se Masturba Y Ve Pornografía Pero Si Él No Tiene Computador Ni Celular Y No Tiene Puerta Va A Ser Más Difícil Y Va Empezar A Liberarlo Hasta Que Él Entienda Ahora Que Hermoso Es Que Alguien Tome Conciencia Y Diga Yo Tengo Este Problema Y Él Mismo Quite El Celular El Computador Y La Puerta Y Reconozca Que Necesita Ayuda Oren En La Noche Vuelvan A Tener El Altar Familiar Bendigan A Sus Hijos Comencemos Un Año Diferente Un Año De Victoria Para Que Dios Sea Aguardando Nuestras Familias Y Podamos Comenzar Un Año De Bendición Que El Dios Todopoderoso Hoy Los Limpie Y Limpia Toda La Iglesia Y Que El Espíritu Santo Les De Este Poder Para Renovar Sus Mentes Sus Corazones Ojalá 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 Se Pierdan El Seminario Que Empieza En Febrero Sobre Guerra Espiritual Ojalá No Lo Pierdan Y No Dígan Lo Voy A Ver En La Casa No Venga Porque Vamos A Hacer Guerra Y Lo Vamos A Poner En Práctica Y Usted Va A A A Padre Hoy En El Hombre De Cristo Vamos Iglesia Reprendemos A Todo Demonio Todo Principado Toda Potestad Toda Legión Toda Huestra Espiritual De Maldad Que Quiere Dañar A La Iglesia La Reprendemos Iglesia Yo No Los Oigo Suba Esa Voz En El Nombre De Jesús Quebrantamos A Satanás Quebrantamos Los Demonios Quebrantamos Los Principados Sube La Voz Tú Tienes Autoridad En El Nombre De Jesús Cae Toda Miseria Cae Toda Atadura Cae Toda Maldición Cae Todo Hechizo Cae Toda Tibieza Adormecimiento Que El Diablo Ha Metido En La Mente De Mis Hermanos Hoy Lo Derribamos En El Nombre De Jesús Le Decimos A Satanás Fuera De Esta Iglesia Fuera De La Mente De Mis Hermanos Diablo Mentiroso La Iglesia Se Va A Levantar Como Una Poderosa Gigante En El Nombre De Jesús Y Vamos A Destruir A Los Hijos De Anak A Los Nefelin A Los Demonios A Los Gigantes Los Vamos A Derribar En El Nombre De Cristo Iglesia Levante Esa Voz En El Nombre De Cristo Sacúdete El Polvo Pueblo Bendito De Jehová Y Empieza Un Año Diferente Un Año De Bendición Lleno Del Espíritu Santo El Poder De Dios Está En Ti El Fuego Del Altísimo Te Cubre Hoy Te Levantas Poderoso Y Gigante Hoy Te Levantas Hermano Como El Cóndor Te Levanta Vuelas Como El Águila Remonta A Las Alturas Quebranta Satanás En El Nombre De Jesús Porque El Señor Dice Desde El Día En Que Tú Dispongas Tu Corazón Para Humillarte La Presencia De Tu Dios Yo Vendré Te Ayudaré Yo Oiré El Clamor Del Pueblo Que Se Levanta Y Vendré En Tu Ayuda Que Dios Todopoderoso Te Bendiga Iglesia Te De Un Año De Victoria Te De Un Año De Bendición Te Da Un Año De Poder En El Nombre De Jesús Nunca Te Olvides Iglesia A Satanás No Tiene Poder Porque Mayor Es El Que Está En Nosotros Que El Tentán En El Mundo Así Que Yo Hoy Bendigo Esta Iglesia La Bendigo Con Toda Bendición De Lo Alto Y Creo Que Esta Iglesia Se Levantará En El Nombre De Jesús Y Remontará Las Alturas Y El enemigo Caerá Y Las Tien Caerá Porque No Tenemos lucha Contra Zande Ni Carne Sino Contra Principados Contra Potestades Contra Los Gobernadores De Las Tinieblas Contra Huestes Espirituales De La Maldad Por Eso Nos Levantamos Y Nos Vestimos Toda La Armadura De Dios Para Poder Derrotar Al Enemigo Vamos A Vencer A Satanás Así Como Josué Derrotó Al Enemigo Y Destruyó Las Pirámides Y Destruyó Las Columnas Y Destruyó El Muro De Jericó Así Destruiremos Al Enemigo Y Al Grito De Josué La Muralla Caerá Y Todo Lo Que El Diablo Ha Querido Levantar Para Acabar Este Pueblo Será Destruido Y La Iglesia Se Levantará En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Y Al Grito De Josué La Muralla Cayó Dale Un Grito De Victoria Al Señor Recuerda Que Puedes Seguirnos En Las Redes Sociales A Través De Facebook Twitter Y En Nuestro Canal De Youtube Búscanos Como Iglesia Filadelfia JB